¡Al fin me voy a quedar sin marido! Eso es lo que debí haber hecho hace mucho. Mi amor, ¿y ese dinero? Espérame, por favor. Ya bajo, ya bajo. Mi amor. Perdóname, por favor. Es que fue un malentendido. Solamente quería ser un poco... un poco... juguetona contigo. Era una bromita. Deme, deme. Está bien, mi amor, pero yo justamente te quería hablar de esto, sobre... Sí, 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 mi amor, yo sé. Mira, mejor démelo acá. No, 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 yo lo tengo. Yo... está... algo mejor. Perdón por lo que acaba de pasar. Solamente fue... un momento de... de locura. Esos que a veces me dan a mí. Nada más, mi amor. Tú sabes que yo a ti te amo. Y para remediar, ¿qué tal si te hago tu plato preferido? Y tu jugo. Y nos vemos adentro. Y además... No sé. Contamos el dinero porque se ve muchísimo. Bueno, está bien. Vamos. Ya me llamo. Vamos, mi amor. Ven, sigue, sigue tú. Tú, que eres el... 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 ramo y señor de la casa. Sí, mi amor, bello, precioso. Ahí, ahí, siéntese. Eso. Y... Estaba pensando... y que qué tal si... si tenemos mucho dinero, ¿por qué mejor no compras algo en la calle, mi amor? No sé, un sushi. Una pastita de Alfredo. Un ar... Un queso. Mi vida, dame esos gustitos. Mira que hay dinero y hay que aprovechar. Y, por cierto, también quiero saber eso. Bueno, si es que... eso era algo que quería decirte, pero... te comportaste de una forma tan inusual que... me sorprendí. También quiero hablar de eso. ¿Por qué me trataste así? Mi amor, es que no estoy en mis días. Simplemente tú sabes. Las mujeres sufrimos de las hormonas. Y a lo mejor... eso fue mi día que amanecí. No sé, media... indispuesta. Pero eso no quiere decir que yo te amo. El corazón ve yo sí. Yo te amo con todo y nada... Perdón, con todo y tu corazón. Y tú, y tú, tú eres mi vida. Sí. Y entonces vas a ir a comprar la comida. Bueno, ya regresas, ¿ok? Sí. Igual recuerda, venir y cuida mucho el dinero porque... afuera sabe haber muchos latones y luego te van a romper el dinero. Y obviamente a ti también te voy a pasar algo. Y lo mucho es que te pase nada a ti, mamá. Tú sabes que eres el amor de mi vida. Bueno, ahí estoy. Ya, no te olvides. Ya regreso. Jugo de fresa con harto hielo, así. Con harto hielo, así. A mí me gusta, así. Ay, Diosito. Gracias. Te amo. I love you for you. Al fin tengo dinero. Sí, rica, rica. Vecino, vecino. ¿Qué pasó? Vi como su esposa le estaba gritando así de feo y... Y también vi que cayeron un poco de dinero ahí en las maletas que ella le estaba tirando. Ay, vecino, no me diga que esa es la plata que yo le pedí que me guarde. No me diga que le ocasione problemas. Más bien, eso hizo que me arreglara con mi mujer. Pero, tranquila, que es un mal entendido, ¿no? Ella piensa que el dinero es mío. Y me mandó a comprar comida y ya, pues. Ya se arregló. Igualmente mi mujer siempre ha sido tranquila. ¿Cómo creo que es inusual que me trata así de amor? Ay, vecino. Me va a decir que es inusual. Un trato inusual de parte de ella. Si yo siempre ando escuchando que él anda gritando, lo ando tratando así feo. Yo no sé cómo usted permite eso. Y uno mucho que usted se esfuerza. Yo veo cómo usted le da todo a ella. Y ella no es recíproca como usted. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pero vecino es mi mujer. ¿Qué puedo hacer yo? No sé, vecino. La verdad es que yo creo que esto sí debería de ser la gota que derramó el vaso. Lo estaba agotando de su propia casa. ¿No le parece extraño que de un momento a otro, así por así, ya se arregle con usted? Cuando ya lo estaba agotando, cuando ya la había terminado. Y así de feo, que todo el barrio escuchó. Sinceramente, a veces me pongo a pensar eso, pero es mi mujer, vecino. Vecino, pero es que usted tiene que aprender a quererse un poquito más. No sé, pienso yo. Pero bueno, ya. Usted tomará sus propias decisiones. Pero de verdad yo no veo bien eso. Ese trato que ella le ha dado a usted es muy, muy feo. Y bueno, aparte de eso, sí quisiera aclarar con ella las cosas. Porque no quisiera que hayan malos entendidos. Igual ese dinero era mío. Entonces no quisiera que ella piense mal de mí. No sé si me pueda permitir hablar de ella. ¿Gustaría eso por mi vecina? Claro, sí. Es que realmente me tenía un poco preocupado. No sabía cómo decirle, pero creo que es algo que tengo que resolver. Yo no. No, no, yo creo que eso me compete a mí porque es mi dinero y yo fui el que lo puso en estos apuros. Entonces yo creo que yo debería explicarle a ella. Si me permite pasar para que ella igual no se quede con esos malos entendidos. Bueno, vecino, está bien. Permiso. Sí, amiga. Como te iba contando, hoy casi me deshago del estúpido marido. Pero todo el plan se dañó. Porque resulta ser que el muy bobo tenía miles y miles de dólares en su bolso. O sea, tú hubieras visto todo el show. Le tiré sus cosas, su mochila y de ahí salió como arte de magia. Muchísimos, pero muchísimos billetes. Y de los verdes, los de cien. Obvio, ni que fuera tonta. No lo eché. Aunque me hubiese gustado ya dejarlo a un lado. Tú sabes que ya me apesta. ¿Qué voy a ser cocinero? Hermana, prepara tu maleta porque nos vamos de viaje. Punta Cana, espéranos. Vamos y tú no te preocupes por nada porque yo te voy a pagar todo, 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 todo. Claro, pues. Ay, mía, ¿qué crees? Que haberlo tenido mucho tiempo entre mis piernas no sirvió. Muy, está comprando ahorita comida que le manda a comprar. Sí. No, todavía no ha llegado. Así que por eso aprovecho todo, 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 todo este tiempo para contarte con lujos y detalles. Soy rica. Bueno, aunque me hubiese gustado ser más millonaria, pero con lo que le puedo quitar, yo creo que sí, sí voy a vivir un poco de tiempo. Una semana lo tendré bobeando ahí, estando conmigo y después lo he hecho. Sí. Todo, todo el dinero va a ser para mí. Y de paso, pueda que me consiga uno más rico que él y así me toca pagarle para que esté conmigo, pues me lo gozo. Sí. Sí, amiga. Bueno, mira, yo te voy dejando porque si no voy a llegar este y así como me cogió de sorpresa con ese dinero, me va a tomar de sorpresa aquí hablando contigo. No, amiga, preparad. Es más, ya, ahorita mismo arreglé su maleta, mamita, obvio. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, ya te hablo. Mi amor, ¿hace cuánto llegaste? Acabo de escuchar todo lo que estás haciendo por teléfono. No puedo creerlo. Solo por esto, solo por esto te comportas así, ¿verdad? No, mi amor, no es nada de lo que tú pareces. Perdón, no es nada de lo que tú crees. ¿Qué te va a inventar? ¿Ah? ¿Y qué hace esa mujer aquí en mi casa? No me digas que... Ah, claro, pensaste que yo no estaba aquí para tú meterla y te quieres aprovechar de esta ocasión para... Claro, le ibas a entrar a nuestra casa y a nuestra habitación. No, 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 no. ¿Regalada? No, 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 señora, disculpe, usted está equivocada. Ahí sí, disculpe, yo tengo que hablar aquí. Yo solamente vine a aclarar una cosa. O sea, el dinero que está aquí, que usted pensó que era de él, no es de él, realmente es mío. ¿Qué? Yo le pedí al vecino, sé que me pasan... No, no, dame ese dinero. Vecina, déjeme explicarle. Yo le pedí de favor a él que me lo tenga, entonces es por eso yo venía a aclarar esa situación con usted. Porque no quería que hayan malos entendidos, pero de verdad, qué feo lo que acaba de ser, disculpe. ¿Qué estás diciendo? O sea, que ese dinero, que ese hermoso dinero no es tuyo. Es completamente mío y venía a aclarar esa situación con usted, pero nos lo encontramos con tremendas sorpresas. ¡Estúpido! Naciste para fracasar en la vida. Debí haberte echado en antes y haber hecho lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. O sea, qué estúpido pensar que tú tenías dinero. Ay, Dios mío, qué fracasado, sí. Así es, Helen. Bueno, miren, ¿sabes qué? Nada de Helen. Lárguense de mi casa y no los quiero ver ya, no tienes dinero. Tu casa. Te recuerdo que esta casa la construí yo con mi esfuerzo y con mi dinero. El hecho de que tú te hayas casado ya conmigo y yo te haya traído a vivir acá a mi casa, no significa que sea la tuya también. Así que, por favor, la que se da en este momento eres tú. Y agradece que te estoy tratando con tanta sutileza. Porque por dentro estoy quedando. Te vas de la casa y no te quiero volver a ver nunca. ¿No oíste? Entonces voy a ver mis cosas. ¿Qué cosas? Mi joya, es mi ropa. Tú no te lo compré yo. Así que, por favor, déjate. Ah, no, tú no puedes hacer eso conmigo. Y lo voy a hacer. Así que, por favor, no hagas que salga el logro que tengo por dentro y te largas. ¿Sabes qué? Quédatelo todo. Y ojalá le quede a esta... Mujer, si se le puede decir porque no se me quita la idea de la cabeza que es tu amante. Adiós. Ey, antes de que te vayas. Esto también es mío. No, no, no. Mi celular, por favor, eso no me quites sin mi iPhone 14, por favor. Vaya, vaya. Se va. Por favor. Ay, vecino. Yo se lo dije, sí, yo. Yo sabía, es que yo ya lo veía venir. Ella, en realidad, cuando le dije que quería venir a aclarar la situación con ella, yo se lo dije porque quería que usted vea con sus propios ojos que estaba siendo interesada con usted. Porque eso se notaba, Leo. No pasa nada, vecino. Esto es suyo. Sí, sí. Qué pena que haya causado todo esto. Usted se merecía algo mejor, pero bueno, de todo esto se aprende. Y fuerzas que usted va a poder salir adelante. Esa mujer lo estaba haciendo tanto. Y usted no merece el más. Sí, usted es un buen hombre, sí. Gracias. Bueno, no lo dejo. Muy bien, sí. Y tranquilo, todo va a estar bien. Gracias. 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 Gracias.